líderes al minuto un viaje por la vida de rafael leonidas trujillo molina desde su infancia en san cristóbal y como estuvo al borde de la muerte a los seis años conozca datos interesantes acerca del origen de sus padres y sus abuelos los secretos de la actividad delincuencial en la juventud de trujillo su ascenso al poder cuando el gobierno de horacio vázquez estaba en crisis un relato con detalles reveladores la vida de trujillo de niño a dictador antes de comenzar si es la primera vez que conectas con nosotros en líderes al minuto invitarte a suscribirte y actives la campanita para seguir recibiendo más actualizaciones acerca de la historia política de la república dominicana en sus filas se agrupan todos los hombres y todas las mujeres que aman a la patria y rinden culto a sus destinos inmortales la vida de trujillo de niño a dictador solo permanecen fuera de sus cuadros de honor los que han traicionado a la república o los que son indiferentes el niño rafael leonidas trujillo rafael leonidas trujillo molina nació el 24 de octubre del año 1891 en la ciudad de san cristóbal república dominicana su apodo rafael o rafaelito el matrimonio trujillo molina tuvo 11 hijos de los cuales rafael leonidas fue el tercero que procrearon josé trujillo valdés y altagracia julia molina el pasado de los abuelos puede influir en la vida de sus nietos de muchas maneras desde transmitir valores y tradiciones o crear obstáculos y desafíos que sus nietos deben superar es por esto por lo que iniciamos analizando quiénes eran los abuelos de rafael leonidas trujillo molina comencemos por los abuelos paternos de rafael leonidas el abuelo paterno de rafael leonidas trujillo fue un sargento español de nombre josé trujillo monogás quien durante los cuatro años de anexión de santo domingo españa prestó servicios en la isla de santo domingo trujillo monogás se dedicaba a informar sobre las actividades de expatriados cubanos no teniendo éxito en estas nefastas actividades se trasladó a san cristóbal donde conoció a una mulata de nombre silveria valdés quien tenía una casa de huéspedes trujillo monogás también se desempeñó en santo domingo en el cuerpo médico del ejército español y luego como ayudante del general josé hungría en el cibao asimismo laboró como espía de las autoridades españolas para denunciar las actividades de los expatriados cubanos en el territorio dominicano en 1865 al terminar la guerra de restauración trujillo monogás viajó a cuba donde llegó a ocupar la jefatura de la policía del aval trujillo monogás conoció durante el periodo de anexión a la señora silveria valdés una mulata que residía en san cristóbal donde tenía una casa de huéspedes el oficial español prestó servicios en baní y cuando tenía que ir a san cristóbal se hospedaba en la vivienda de valdés quien se dedicaba a actividades políticas trujillo monogás que moriría sin pena ni gloria en españa dejó en santo domingo alguien para ser recordado por siempre en 1865 nació josé trujillo valdés en baní producto de la unión marital entre trujillo monogás y silveria valdés pasemos ahora los abuelos maternos de rafael leonidas trujillo por la rama materna el abuelo de rafael leonidas trujillo molina fue un campesino dominicano de nombre pedro molina y su abuela fue luisa hercina chevalier el campesino molina fue una persona de no muchos medios económicos pero contó con una sólida reputación de seriedad mientras que su esposa el cine a chevalier fue considerada por los de su época como una mujer arrogante hija de directa chevalier la señora directa chevalier de origen y nacionalidad haitiana llegó a santo domingo en los días de la ocupación haitiana con su esposo la unión matrimonial de pedro molina y de resina chevalier trajo como resultado el nacimiento de altagracia molina en 1865 quien fue la madre de trujillo es decir trujillo tenía descendencia el matrimonio de los padres de rafael leonidas trujillo molina el 29 de septiembre del año 1887 se produjo el matrimonio de josé trujillo valdez y altagracia julia molina hija de un dominicano y de un haitiano aunque nacida y criada en territorio dominicano la boda trujillo molina tuvo lugar en san cristóbal y poco después los cónyuges fueron a vivir a la casa de su madre ubicada en la calle constitución la vivienda propiedad de luis hercina chevalier era de madera con techo de zinc pintada de rojo y poseía ocho habitaciones de las cuales seis eran utilizadas como dormitorios de los huéspedes que solían llegar la niñez de rafael es poco conocida pero se asegura que no fue relevante como han pretendido hacer creer sus apologistas sino propia de los niños de una pequeña población como san cristóbal el 11 de diciembre del año 1893 fue declarado en la parroquia de san cristóbal el niño rafael leonidas trujillo molina nacido dos años un mes y 18 días es decir el 24 de octubre de 1891 su partida de nacimiento declara así en esta parroquia de san cristóbal a 11 de octubre de 1893 yo el infrascrito cura interino de ella bauticé solemnemente a rafael que nació el día 24 de octubre del año 1891 hijo hijo legítimo de josé trujillo valdés y altagracia julia molina vecinos de este pueblo fueron sus padrinos el prevístero marcelino borbón y silveria valdés a quienes advertí el parentesco espiritual y sus obligaciones de esta nota tomamos en consideración y resulta interesante que el padrino de trujillo era un sacerdote prevístero en esa época por lo que pudo haber tenido la oportunidad trujillo de recibir lecciones y enseñanzas espirituales que quizás más adelante no llegó a aplicar a sus cinco años de edad cuando faltando un mes y días para cumplir los seis en septiembre de 1897 sufrió un mortal ataque de dipteria o cruz la dipteria también conocida como cruz es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria corinibacterium dipteria esta enfermedad afecta parcialmente la garganta y las amígdalas y se transmite a través de las secreciones nasales y de la garganta de las personas infectadas entre los cinco a seis años la dipteria puede tener un impacto significativo en la salud los síntomas comienzan a aparecer entre dos y cinco días después de la exposición a la bacteria y pueden incluir fiebre dolor de garganta dificultad para tragar debilidad y fatiga el niño trujillo sobrevivió milagrosamente porque dos reconocidos médicos se emplearon a fondo luego de un intento fallido con un suelo antidiftérico que se creyó lo salvaría se le aplicó a último momento antitoxina dipteria llegada a santo domingo por primera vez apenas días antes el caso del niño rafael leonidas trujillo fue publicado por el listín diario en dos ocasiones la primera dice lo siguiente el día tres nos suscriben de san cristóvar informándonos que el doctor brioso hace esfuerzos supremos por salvar de la muerte a un niño de cinco añitos rafael leonidas hijo de los esposos jose trujillo valdés y julia molina el señor doctor báez de paso por san cristóvar confirmó el diagnóstico del señor doctor brioso a quien dio aviso de que en esta capital había suelo antidiftérico que fue galantemente cedido por el señor félix lluberes pero a causa de haber tenido muchos meses parándolo no fue eficaz habiendo sido preciso solicitar otro más reciente que se le esté aplicando ya al pobre enfermito deseamos que este se salve de la terrible enfermedad coronando así con éxito magnificado los incansables esfuerzos del hábil doctor brioso nuestro buen amigo luego al día siguiente el listín diario volvió a publicar que le había sido suministrado al niño rafael el suero antidiftérico preparado en este caso por los doctores dávalos y acosta que habían recibido días antes del laboratorio bacteriológico de la habana cuba rafael leonidas sobrevivió a duras penas a esta enfermedad gracias a la intervención de los doctores brioso y báez el hecho de que rafael leonidas haya nacido en el seno de una familia por encima de la masa común del país podría corroborarlo entre otros indicios el hecho de que el listín diario de santo domingo publicar en septiembre de 1897 estas dos noticias sobre la enfermedad y la curación del niño rafael leonidas su abuela hercina chevalier impartió las primeras enseñanzas a rafael leonidas rafael leonidas tuvo lo que la mayoría de los niños durante su denominada era no tuvieron el privilegio de asistir a temprana edad a la escuela en el año 1897 fue inscrito en la escuela profesor juan hilario meriño una escuela caracterizada por la indisciplina y la desorganización allí por lo menos aprendió a leer y a escribir rudimentariamente rafael leonidas pasó de la escuela de hilario meriño al colegio de don pablo varinas quien era de las ideas del maestro eugenio maría de hostos donde realmente adquirió destrezas en lectura y escritura el profesor varinas se esmeraba en la organización la disciplina y la enseñanza de los alumnos muchos años después el maestro varinas recordaría a trujillo como un alumno inteligente sagaz y sobre todo inclinado al aseo y al vestir y conducirse correctamente sin perder su aire viril más adelante el agradecimiento de trujillo a los que le enseñaron los primeros conocimientos académicos durante su infancia incluyó al profesor varinas quien el 26 de mayo de 1958 fue beneficiado con una pensión mensual de 200 pesos para esa época la enseñanza que recibía en el colegio a la edad de 9 años o 10 aproximadamente era complementada con la que adquiría de parte de su abuela de descendencia haitiana luisa hercina chevalier los principales amigos de rafael leonidas durante su infancia fueron plinio y teoduro pina chevalier la amistad con estos dos hermanos se extendió a la época de la dictadura principalmente con plinio distintos autores están de acuerdo en que rafael leonidas fue mejor que su hermano en lo relacionado a la conducta personal y principalmente mucho mejor que jose arismendi alias petal quien además de ser un pésimo estudiante desde niño era acusado de que hacía cocinados con gallinas ajenas en 1901 cumplido sus 10 años de edad en momentos de dificultades económicas su madre doña julia molina que convierte la vieja casa de su madre donde vive en casa de huéspedes para alojar a campesinos que iban al pueblo a vender sus productos a viajantes vendedores esto permitió al niño trujillo captar todos los matices del meollo dominicano el tránsito de su vida de 1901 a 1907 esto es de los 10 años a los 16 años de edad lo va definiendo poco a poco alejándose de la vida intelectual y acercándose más a la aventura y a la practicidad inmediata su educación formal se detuvo de golpe en la adolescencia alcanzando apenas parte de la educación primaria en 1907 a los 16 años luego de prácticas intensivas se graduó de telegrafista de primera clase en el sistema morse y por recomendación de su opinión archivalier se le nombró operador de la línea sur de la república antes se había desempeñado en el telégrafo de san cristóbal y asistido a la escuela de agricultura rafael leonidas combinó el empleo por un sueldo de 25 pesos mensuales con el de dependiente de comercio seguiéndole de esta manera los pasos a su padre José Trujillo Valdés alias Pet el periodo más interesante de la adolescencia de Trujillo podría ser de 1910 a 1916 o sea el que va desde los 16 años cuando se empleó por primera vez hasta la intervención militar norteamericana algunos san cristobalenses de edad avanzada afirmaban años atrás que el sobrenombre Chapita que sus amigos de la adolescencia preferían usar al referirse a Trujillo tuvo su origen en su formalidad y en el vestir impecable y pulcro que exhibía el joven Trujillo de él se decía que era una chapa expresión muchas veces asociada a la chapa de oro en una zona en la que durante la colonia se explotaban minas de oro y próximo a la de enchapado de oro para Trujillo el que sus amigos lo llamaran chapa o chapita le embanecía en vez de enojarle en julio de 1910 renunció al cargo oficial de auxiliar de oficina telegrafista de San Cristóbal se trasladó a la capital donde efectuaría distintas labores la adolescencia de Rafael Leonidas Trujillo a partir de 1910 fue borrada por sus apologistas principalmente aquellas relacionadas con sus actividades delictivas las que fueron desaparecidas de los archivos judiciales no obstante la destrucción de esas pruebas no ha impedido obtener informaciones de que durante ese periodo fue convicto de un delito de falsificación de un cheque o de un pagarés el caso fue conocido por el juez del tribunal de primera instancia de San Pedro de Macorís el señor Miguel Febles quien le impuso una multa y la pena de cárcel el joven Rafael Leonidas se las arregló para evitar el encarcelamiento presumiblemente sobornando a alguien para no ser arrestado las acciones delictivas de Rafael no terminaron ahí ya que también se le indicó como sospechoso de complicidad de un robo de dinero en la oficina de correos de Santo Domingo donde laboró no por mucho tiempo Rafael Leonidas se las ingenió para no ser acusado formalmente si te gustó este video suscríbete dale like y déjanos tus comentarios líderes al minuto líderes al minuto y déjanos tus comentarios y déjanos tus comentarios y déjanos tus comentarios